Ese es el gordito. Sí, chiquito en la cala, tenía casi dos metros de estatura. Esta es otra vez lenta, no hay que ver los altavos, no. ¿Cuánto quiere escuchar ahora? ¿Eh? Mira, hay otras de él que dice Giovinetza. 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 Sí, era la... Y de una furtiva. No, esa es la furtiva, la lágrima, esa sí, es de ópera. ¿La pongo? Giovinetza, ella la cantó, la canción italiana, ¿cómo te puedo decir? Como el himno. El himno italiano es Giovinetza. Antes del himno del italiano y ahora. Giovinetza. Sí. Ahora está. Ahora el himno del italiano. Ahora ya hay otro himno del italiano. Pero ya esa... Esa es cuando yo... Uhhh. Dice 1933. Sí. 33. 33. Todavía estaba. Pero cuando yo lo aprendí, iba a primero, a segundo, en el italiano. Pero... ¿Entonces tú lo viste en vivo él? ¿A dos veces ahí? ¿La Toscana? ¿El qué? ¿Dónde lo viste a él? ¿A quién? Allí. 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 A Palermo. Ah, Palermo. Sí. En el Teatro Nacional. ¿Y Tulio lo vio? ¿Eh? ¿Tulio? Sí. Estamos... Estamos... Luna de miel. Luna de miel. Luna de miel. ¿Pero no se durmía en el concierto? Ellos dos, sí. ¿Quién? ¿Tulio y quién? Guido, el hermano. Ah, Guido. Ah. Qué duro. Qué duro. Guido. 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 No tiene una voz poderosa, pero entona muy bien. Este era otro, chiquito, pero cantaba la ópera entera. Este era otro, chiquito, pero cantaba la ópera entera. ¿Quién sabe aquí si tú pudieras encontrar el himno de los alpinos? Sí, yo lo puedo conseguir. Tira, tenía también cuatro pulmonos, no uno, no dos.